A todos ustedes que están esta noche con nosotros Vamos a perder los modales un rato ¡A huevo! Una aventura comenzará Cada cadena nadie nos alcanzará Acelerar un poco más Para contar la botella en el cielo por acá Sin respirar, quiero volar Una dulce acusa que me pare de mirar No me encuentro más Sin regresar Solo una bebida que en el cielo dulce Quiero pedir un aplauso Para contar la guitarra Para acelerar Sin respirar Prende la mecha Todo explotará Una aventura Sin vuelta atrás Una dulce acusa que me pare de mirar No me encuentro más No me encuentro más Una dulce acusa que me pare de mirar No me encuentro más No me encuentro más No me encuentro más ¡Ah, bueno, gracias!